Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí con su amigo Diboneos y en esta ocasión les traigo un diseño súper súper elegante y a la vez súper sencillo para un, es como para bodas, es un diseño que lo estoy haciendo por una petición que me hicieron aquí en mi canal, una de mis suscriptoras y ese diseño es el que se me vino a la mente para hacerlo con geles. Bueno este es un diseño como les puedo decir muy simple, muy sencillo, no es nada extravagante ni glamuroso, está muy elegante pero muy fácil de hacer y muy sencillo. Espero que te guste amiga, voy a tratar de subir otro video con el tema, en este siento que a lo mejor no parecieron, o sea siento como que no di mucho de imaginación o algo así para hacer lo que es este video, pero pues de igual manera espero que les guste, que te guste a ti en especial y pues aquí estamos, vamos a comenzar a narrar lo que es la aplicación de lo que es el acrílico cristalino para hacer lo que es la base de la uña. Aquí lo único que estamos haciendo chicas, pues como les acabo de decir es hacer la base de acrílico cristalino, lo un poco delgada, un poquito más delgada de lo común, eso solo porque al momento de esmaltar pues nuestra uña acrílica se nos va a engrosar un poquito más porque ustedes saben o las que no saben el esmalte en gel engruesa un poco más la uña. Entonces si ustedes hacen una aplicación más muy gruesa, al momento de esmaltar les van a quedar unas tortas de uñas en vez de unas uñas acrílicas. Y bueno aquí ustedes están viendo que yo solamente voy poniendo la perla y la voy difuminando ligeramente hacia la punta, después de eso voy a aplicar otra en área de cutícula, vean como es que yo presiono lo que es la perla del área de cutícula con la punta del pincel. Y después me la llevo de lado a lado y a la misma vez la voy difuminando ligeramente hacia la primer pela que pusimos para que quede uniforme lo que es el acrílico cristalino. Y bueno chicas, ustedes mientras ven la aplicación del acrílico cristalino pues yo les voy a empezar a decir que ya para el próximo video les estaré subiendo lo que son los videos con acrílico chicas. La verdad a mí para trabajar con las clientas, esta es una manera súper 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 rápida de lo que ustedes pueden hacer para trabajar y mejorar sus tiempos en lo que es la aplicación. Hacer las uñas de salón, ofrecérselas a sus clientas, este trabajo cualquier clienta se los va a pagar chicas porque es lo que les hacen en cualquier salón. Y bueno, pero a lo que vamos, yo voy a estar subiendo lo que son uñas ya con acrílico, voy a empezar a hacer los diseños con acrílicos de colores puesto que a mí me gusta muchísimo más como es que queda la forma. Siento que con el gel se me deforman un poquito más las uñas, trato de dejar la base lo mejor posible y al momento de aplicar el gel siento que se deforman un poco pero pues en gustos se rompen géneros. Hay personas que les gustan con gel, hay personas que les gusta con el acrílico y pues yo soy una de las que les gusta con el acrílico más que con el gel. Y bueno aquí ya solamente limamos y vamos a pulir. Como les digo este es un diseño súper 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 sencillo pero yo no me quería quedar sin traerles este diseño porque esta personita me lo pidió hace tres días, creo que se va a casar ya muy pronto, en nueve días creo, ya bueno ya menos cuatro, como en cinco días. Entonces no quería dejar de traerle esta opción que es un diseño muy fácil amiga pero la verdad está muy bonito. Recuerden que cuando ustedes se van a casar ustedes con mujeres y se ponen uñas pues sus uñas no pueden lucir más que el vestido chicas porque pues no, o sea eso no puede ser. Entonces pues unas uñas aunque sean, que tengan bonito, que se vean bonitas, un poco de brillo pero nunca que luzca mejor que el vestido de ustedes. O sea, que la gente las vea y que digan, ay qué bonito vestido y no que las vean y que en vez de decirles qué bonito vestido les digan qué bonitas uñas, o sea pues no, ¿verdad? Entonces por eso este diseño lo traje un poco sencillo pero elegante y si se ve vistoso pero bueno. De igual manera, como siempre yo veo y me incluyo siempre hacemos diseños para novias en tono blanco, uñas blancas, uñas plateadas y nunca ponemos otro color extra. Entonces yo en esta ocasión quise poner este dorado y un champagne acompañando al blanco y un plata pero pues este cada quien lo que le quiera poner, lo que le quiera quitar a su gusto ustedes mismas podrían no más pues lo que les pueda agarrar, lo que puedan agarrar aquí de ideita. A lo mejor no van a recrear este diseño tal y cual yo lo estoy haciendo pero a lo mejor un color les llama la atención o algo del video que les llame la atención ustedes lo pueden agarrar chicas. Recuerden que de igual manera estos videos son para eso, para que ustedes se inspiren en algo, que no hagan los mismos diseños a lo mejor pero que puedan agarrar un tip o algo de aquí de este video para hacer lo que es su propio set. Y bueno aquí en esta uña del dedo medio estamos aplicando lo que es este gel en tono plateado como iridescente holográfico así muy 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 padre. La verdad puse dos capas en todas las uñas tanto del dorado como del blanco como del plata como del champagne porque porque si me quedan un poquito traslucidas y lo que quería era que cubriera muy bien lo que es el color y que las uñas se vieran bonitas. Como les digo es una opción más no les estoy diciendo que las hagan igual pero pues ahí está amiga ahí está el diseñito ahorita que lo veas ya al final esperando que te guste que perdíate de alguna idea de tu poderte realizar tus uñas. Pero pues no me quise no quise quedarte mal con tu video que yo te prometí que yo te dije que te lo iba a subir entonces bueno aquí estamos aplicando la segunda capa como pueden ver a mí las uñas en serio a mí me gusta más como me quedan con el acrílico de color chicas como que trabajo más a gusto como que me especialice más bien en el acrílico. No sé ustedes cómo ven mis videos en estos últimos días me gusta estarles trayendo pues opciones también tanto como en gel como en acrílico porque pues también ustedes tienen que aprender algo cada día a trabajar cuando no tenemos acrílicos pues con geles cuando tenemos geles pues con acrílico hay que trabajarle con lo que tengamos y bueno aquí en la uña de anular vamos a poner lo que es como si fuera un encaje. Este encaje lo estamos aplicando con el mismo gel plata que pusimos en la uña del medio y un liner delgadito vamos a estar haciendo así como si fueran como les puedo decir como triangulitos se puede decir como triangulitos solamente estamos aplicando la perla estamos dejando de más grueso y jalando hacia punta terminando con una rayita pues más delgada aquí ustedes me entienden chicas ustedes pueden ver el video se me hace que me explique un poquito mejor lo que están viendo que a lo lo que yo me quiero expresar la verdad es que pues se me fue ocurriendo lo que son estas líneas me gustó bastante como es que quedó parece un encaje la verdad me gustó bastante esto sí eso también les iba a decir para dibujar me está gustando más dibujar con geles que con pintura acrílica siento que es una opción mejor cita puesto que podemos quitar o sea siempre y cuando no cubremos en lámpara baja podemos quitar lo que son las líneas o lo que es cualquier trazo que hayamos hecho y que no nos guste y no hayamos curado en lámpara pues lo podemos quitar y así nos podemos ahorrar mucho tiempo de estar usando la acetona de estar manchando nuestro trabajo y luego volver a limar y pulir para que no se vea feo entonces pues bueno aquí solamente vamos a poner lo que es el top gel de GC este gel se los recomiendo bastante mis chicas recuerden que si este video les gusta este suscribanse a este canal denle un super mega like déjenme sus comentarios que tal les pareció este diseño a lo mejor muchos van a criticar este diseño porque les estoy diciendo que es para novia muchos lo van a criticar no sé aquí déjenme los comentarios que les pareció pues todos los comentarios buenos y malos son bienvenidos a este canal siempre ustedes saben que yo tengo pues este pues leo todo chicas y bueno aquí solamente estamos poniendo el top gel después vamos a poner unos 4 Swarovski en la uña del dedo anular donde pusimos los trazos ahí en el centro de los trazos vamos a estar poniendo lo que son los 4 Swarovski para que le de un poquito más de luz pero a la vez más elegancia esperando que les guste como les digo déjenme en los comentarios a ver que tal les pareció este video este diseño síganme por instagram chicas recuerden que en instagram comparto las fotos de los videos que vamos a estar viendo aquí en el canal este que más les puedo decir compartan estos videos para llegar más rápido de los 100 mil ya vamos como en 82 mil algo así no sé cuántos por ahí pero este ya mero mero ya mero vamos a llegar por favor sigan compartiendo los videos para que más gente se se como se se acerque a este canal y pues vean los tips o algunos diseños que yo les estoy mostrando a ustedes y puedan tener algo donde ellas se puedan como inspirar y bueno este es el resultado final chicas yo les dije desde el principio que estaban sencillas pero la verdad a mi si me gustaron bastantes este le pueden cambiar la punta yo les recomendaría que le hicieran una punta cuadradita y más pequeña para que se luzca mejor este diseño a mi la verdad no este me gustaron me gustó el diseño pero no me gustó como quedó el estilo de punta de las uñas pero pues ustedes tienen la opción de cambiarla del largo que quieran y quitarle ponerle lo que ustedes gusten y pues bueno que más les puedo decir este podía casi se va a acabar este video esperando que les haya gustado mucho y recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Dibuneos y nos vemos en el próximo video Chayito Valdez